Hola a todos colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Danganronpa 2, este es el video 54 creo, Komaeda ha llenado la isla de bombas, bueno en realidad parece que todas están en el antiguo instituto Kibogamin en las ruinas, pero necesitamos una contraseña para entrar y antes del mediodía de este nuevo día que va a comenzar es cuando en teoría van a explotar las bombas, a no ser que el traidor le diga a Komaeda que él es el traidor y no sabemos quién es y yo creo que es posible que sea el propio protagonista, bueno ya lo iremos viendo, antes de empezar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenedos enlaces a mis redes sociales, mi canal de telegram, twitch, discord, etc, etc, seguidme en ellos y así no perderéis nada de mi contenido, también tenéis el botón de uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar a través de esa vía, ya sabéis es una cuestión de suscripción de dinero, pero tenéis ventajas en el canal, pero bueno la información la tenéis ahí abajo, vamos al juego, estamos en el teatro Monokuma porque está a punto de empezar el nuevo día, ¿vale? creo que hay que saber cuándo rendirse, si no abandonas tus sueños hará en realidad mi caso pura patraña, da igual cuánto lo intentes al final no sirve de nada, ser persistente es lo peor, por eso es tan importante rendirse, ahora que lo pienso uno no puede rendirse si no lo intenta siquiera, eso sí que es lo peor, bueno, nada, una historia corta, una moraleja sencilla. Ejem, aquí un anuncio del comité de excursiones de la academia aquí Bogamine, buenos días chicos, hoy tiene pinta de ser otro perfecto día tropical, así que poned buena cara y esforzados al máximo. Hoy todo está igual que siempre, veo como se cuela la luz del sol por la ventana, escucho el sonido de las olas al romper en la orilla, y pensar que las bombas que ha instalado Komaeda van a acabar con todo esto, cuando el reloj marque el mediodía, de momento no ha cambiado nada a nuestro favor, normalmente suelo ir al restaurante, pero ¿qué hago hoy? Que yo recuerde Komaeda dijo que... Por cierto, yo me quedaré por aquí, si quieres confesar, ya sabes dónde estoy, traidor o traidora. Supongo que tiene planeado pasarse todo el día en el restaurante. Un momento, ¿va a pasarse todo el día allí? Entonces si vamos todos al restaurante como de costumbre, aquel mal presentimiento se hacía más fuerte a cada latido de mi corazón. ¡Sale de mi cabaña enseguida! No entiendo de qué presentimiento está hablando, ¿eh? Vale, vale. Sonia está allí adelante. Es la única que está. ¡Qué raro! Buenos días, Hinata. Sobre lo de ayer, creo que se me fue un poco de las manos. No podía quitarme de la cabeza lo que había dicho Souda y Actué sin pensar. Por mi culpa acabasteis yendo cada uno por vuestro lado, ¿verdad? Sí, pero entiendo lo que pasó. Yo aún no he perdido la esperanza, me esforzaría hasta el final. Si no, ¿serían capaces de mirar a la cara a Tanaka, a Nidai o a todos los que nos han dejado? ¿Qué raro? Estoy desconcertado. No sé qué problema le ve este a que vayan todos al restaurante. Quizá por si hay otra bomba. Aunque no creo. Justo cuando puse un pie en el restaurante, fui testigo de lo peor que podía suceder. ¡Se acabaron los jueguecitos! ¡Dime dónde tienes las bombas! No pienso contároslo. Si tantas ganas tienes de que lo diga, ¿por qué no pruebas a torturarme? ¿Eh, torturarte? No sé, podrías clavarme ese tenedor de ahí en los dedos o sacarme los ojos con una cuchara. Si no estás dispuesto a llenarme de desesperación, es imposible que mi espe... De repente, Wari cogió a comaeda del cuello y su cara comenzó a mostrar un incipiente color rojo. Por mí no te molestes, muérete de una vez. Siguió apretando las manos con aún más fuerza. Parecía que trataba de partirle el cuello en lugar de estrangularlo. ¿Qué estás haciendo? ¡Wari! ¿Qué te pasa? No irás a matarlo, de verdad, ¿no? Pero Wari estaba tan enanjerada de su propia ira que no podía huirnos. ¿Eh? Tranquilízate, ¿vale? No serías capaz de hacerlo, ¿verdad? Tú no eres así. ¿Me equivoco? ¿Ves? No pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Lo siento, ya estoy bien. ¿Qué estaba haciendo? Eso iba a preguntar yo. No me digas que pensabas matarlo con tus propias manos. Fue entonces cuando ocurrió. Por el rabillo del ojo vi cómo fue incorporándose poco a poco. Gracias, Wari, he podido encontrarme con mi perro. Hacía siglos que no lo veía. Está bien empleado, fijo que has puesto a Wari de mala leche. La verdad es que no era mi intención. En fin, gracias por salvarme. Parece que os debo una. En ese caso, demuéstralo y dinos la contraseña de las ruinas antiguas, por favor. ¿La contraseña de las ruinas? ¿Para qué la queréis? No te hagas el tonto. Has escondido las bombas dentro de las ruinas, ¿no? Sí, ahí estaban. Hasta ayer. ¿Eh? No vamos a ver qué tontería dice ahora. Hasta ayer. ¿Qué cojones quiere decir? ¿Por qué tiene que hacerlo todo tan complicado? Justo lo que creía había escondido las bombas dentro de las ruinas antiguas. Sin embargo, ¿a qué se refiere exactamente con lo de hasta ayer? Será desgraciado. ¿De verdad se ha cambiado de sitio las bombas? Nanami, gracias por parar, Awari. Nanami, ¿de qué? Awari no le haría daño a nadie a propósito. ¿Tú crees? Ahora lo importante es que escuchemos lo que quiere decirnos Komaeda, creo. De verdad, se me fue de las manos. Os lo he hecho pasar mal. Sentía que no era yo misma, no era consciente de lo que hacía. No me lo esperaba para nada. Eh, Komaeda, ¿qué quieres decir con lo de hasta ayer? Dentro de las ruinas no había nada importante, solo un par de sitios que me resultaron familiares. ¿Que te resultaron familiares? Acabé cansándome, además no tenía mucho sentido dejarlas ahí. Da igual que descubráis la contraseña de las ruinas, no os va a servir de nada. Ahora las bombas están en otra parte. Pero antes estuvieron en las ruinas, ¿no? En fin, supongo que hacerten cambiarlas de sitio. Que así las encontráis y que el traidor confiese. A ver, no es que fuera a cambiar mucho las cosas, de hecho sería hasta mejor. Para que la esperanza brille con más intensidad. Compórtate y dinos dónde has puesto las bombas de una vez. No, se os ve bastante apurados. Bueno, tiene sentido al fin y al cabo y termina el plazo. Bueno, pues que comience la batalla final, el último asalto entre el traidor y todos nosotros. La batalla final entre la esperanza y la desesperanza. Esta vez he escondido las bombas en un lugar que habéis visitado todos al menos una vez. ¡Ya está! ¡Tanto te cuesta ser más específico! No debería ser tan difícil si os dividís bien. ¿Por qué no os ponéis manos a la obra ya? Si cooperáis todos será pan comido encontrar el varadero de las bombas. ¡Qué diablos! No pasa nada, seguro que al final todo sale bien. Al fin de cuentas es imposible que la esperanza se dé por vencida. Una esperanza absoluta que sea capaz de quebrar toda desesperación no perdería jamás en un sitio como este. Y no solo eso, también confío en todo vosotros. Confío en todo el tiempo que hemos pasado juntos. Y sobre todo confío en mi suerte definitiva. Así que no os preocupéis, si confiáis en la esperanza que reside en vosotros siempre hallaréis un camino. Dicho esto, como a Eda se marchó y nos dejó con sus un siniestro mensaje. ¡Joder! ¿Y este por qué tiene que seguir vivo? Ahora no es el mejor momento para quejarnos de esas minucias. Además, no tenemos tiempo para pelearnos entre nosotros. Tienes razón. Hemos de darnos prisa en buscar las bombas. Puede que aún nos quede tiempo para desactivarlas. Pero con la de los sitios que hemos buscado, ¿por dónde empezamos? Hay que separarnos y cubrir todo lo que podamos. Somos seis cada uno que se ocupe de una isla. Entonces a mí dejadme esta isla. Ya tengo la forma en la cabeza. Dejádmelo a mí. Si Akane se encarga de la primera, yo me encargo con la segunda isla. Que la señorita Sonia se ocupe de la más pequeña. ¿Le apetece buscar por la isla central? ¿Qué? Pero... Supongo que no se te dará bien eso de abarcar terreno, ¿no? Vale, ocúpate de la isla central. Nanami busca por la tercera isla, la del hospital. Hinata, tú por la isla del parque de atracciones. Y yo me encargo de la última isla. Muy bien, manos a la obra. Ahora, encontremos las bombas rápido para darle su merecido a Komaeda de una vez por todas. Salimos rampando del restaurante y nos pusimos en busca de las bombas de inmediato. No teníamos tiempo ni para pensar en quién era el traidor. La verdad es que tiene su gracia. Nos hemos tenido que dividir por culpa de Komaeda, pero que nos hayamos puesto a cooperar entre nosotros también es cosa suya. ¿Quién lo iba a decir? Me han asignado la cuarta isla. Tengo que mirar hasta el último rincón. Según Komaeda, las bombas son capaces de eliminar esta isla de la faz de la tierra. Muy pequeñas no pueden ser. De aquí no salgo hasta encontrarlas. Bueno. Vayamos a la casa de la isla. Puede que haya puesto las bombas dentro del tren. Nada, aquí no hay nada con aspecto de bomba. Vaya, yo pensaba que íbamos a poder viajar a la casa de la risa. Pero ya veo que no. Qué pena, ¿no? Bueno, antes de mirar la montaña rusa, quiero ver el castillo. A ver. Las bombas no pueden ser muy grandes. De encontrarlas tendrían que saltar a la vista. Mierda, parece que aquí no hay nada. ¿Y serio? ¿Qué le dio? Pensaba que entraría. ¡Ay, ay, 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 Hinata! ¿Qué te pasa? No tengo tiempo para tonterías. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Eh? ¡A la 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 la! ¡Al ladrón! ¿El ladrón? ¡Ay, qué mal! Me han robado mi cosa especial. ¿Que le han robado su cosa especial? No puedo ocuparme de ella. Debo darme prisa en encontrar las bombas. Pues ni idea, chavales. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, obviamente aquí no están. ¿Qué va? Aquí tampoco hay nada sospechoso. Así que salgamos. Mierda, las bombas no están en ningún sitio. Las presas no traen nada bueno a buscar en otra parte. ¿Qué le pasa a este? Vamos a limpiar. Próximo cambio en 98. Hostia, tenía algo de desesperanza. Hacía tiempo que no la limpiaba. Poro, tía. Casa de los horrores. Está abierto, ¿no? Y ahí hay una bomba clavada. ¡Hay una bomba! Bueno, entremos. ¿La puerta está abierta? Parece que puedo entrar, pero... ¿Es posible que las bombas estén dentro? Vale, vamos allá. Bueno, pues nada. Zona nueva. ¿Cómo describiría yo este sitio? Diría que es tan empalagosamente adorable que me dan arrucadas. Ah, ¿por qué? ¿Por qué está jinata en mi casa? La puerta estaba abierta. ¿Cómo? Nada más oírlo, monó mi pataleo. Hasta la puerta ahí. Ah, está rota. Han podido con mi sistema de seguridad. Seguro que ha sido el ladrón. No, un robo no es excusa. Quiero profesora se lleve a un alumno a casa. Ahora es de lo más apropiado. Ah, la desgracia se cierne sobre mi persona. Dios, que jaleo monta ya sola. A ver. No hay por aquí ningún monokuma. ¿Y estas pantallas? Ahora mismo no hay nada puesto, pero ¿por qué habrá tantas? ¿Nos controlas con esto? Ay. Pues parece que tengo razón. Las cámaras de seguridad están por toda la isla y todas las grabaciones que recogen. ¿Las ves desde estas pantallas? ¿Tú también nos vigilas, a que sí? Sí, hasta que vino monokuma. Yo no tengo la varita mágica en mi poder, por eso monokuma me arrebató todos mis poderes. Así que ya no tengo la autoridad de vigilar a todo el mundo. Estas pantallas no son más que chatarra. ¿Y qué tiene que ver tu varita con las cámaras de seguridad? En fin, que ya no puedo vigilar a nadie. No puedo seguir vuestros movimientos a menos que recurra a estas orejitas tan buenas que tengo. No lo pillo del todo, pero ¿monokuma no se ha estado observando a través de esas cámaras de seguridad? No, probablemente tampoco sea él. En su estado actual no tendría por qué usar esas cámaras. Su poder aumenta por encima de mis expectativas. Ya ni siquiera existen unidades para medirlo. Oye, deja de decir tonterías. ¿Quién ve lo que graban las cámaras de seguridad? ¿Quizás la gente del exterior? ¿Del exterior? ¿Te refieres a la banda que os controla a Monokuma y a ti? Ya veo, entonces la gente de fuera de la isla ve lo que captan las cámaras de seguridad y... Bueno, dejemos el asunto a un lado. Ni en broma. Es que no puedo decirte nada. Oye, ¿pretende esquivar el tema llorando? No me extrañaría si viniese de Monokuma. Tal y como pensaba, no puedo confiar en ella. ¡Qué rabia! Pensaba yo que lo mismo estaba por aquí el Monokuma que me faltaba de esta zona. Pero bueno, va a ser que no. ¿Y esto qué diantres es? ¿Por qué tienen estos peluches colgados? Ah, no toques mis cosas sin permiso, son muy importantes. Querrá decir tus peluches, salta a la vista que te quieres mucho, igual que Monokuma. No, te equivoques, no me compares con esa aberración, por favor. ¡Qué poco tacto tienes! A tu señor le pone muy triste que entres en casa de una mujer sin permiso y hurguésse entre sus cosas. No pienso tolerarlo. A Hajime Hinata le hace falta una clase de moralidad. ¿Tacto y moralidad? No creo que ambas cosas vayan mucho de la mano. Te daré una buena lección privada después de clase. La señorita Monomi te dará una lenta presaustiva le... ¡Ay, ay, ay, que ha sonado mal! ¿Dices? ¡Ah, la desgracia se acierne una vez más sobre mi persona! Y esta vez no se va ni con agua ras. Te recuerdo que has empezado tú. ¡Ah, y la desgracia se acierne sobre mi persona y no sale ni con lejía! En fin, habías dicho que se quede un ladrón. ¿Te refieres a Monokuma? Monokuma no se rebajaría tanto como para forzar el cerrojo. Desde que me arrebató mis poderes, puedo hacer que lo que le plazca en esta isla... Arrebató, plazca. ¡Qué melodramática te pones siempre! Pero si no ha sido Monokuma, el ladrón sería uno de nosotros. Jamás duraría de mis alumnos, pero es evidente que me han robado mi cosa especial. ¿Y cuál es tu cosa especial? Mi cofre del tesoro. Dudo que alguno de nosotros quisiera robarle a Monomi su cofre del tesoro. Pero de hacerlo, ¿para qué lo querría? ¿Podrías avisarme si llegas a encontrar mi tesoro? El cofre está lleno de lucecitas rosas y tiene un diseño fabuloso. Bueno, si me cruzo con él. Muy bien, se acabaron tus preguntas. Ahora me toca a mí preguntarte. ¿A mí? ¿Por qué has venido de repente al parque de atracciones? ¿No sueles venir por aquí tú solo? ¿Ha pasado algo? Pues sí que ha pasado algo. ¿El qué? Eso es, no puedo perder el tiempo en un sitio como este. Oye, debo de preguntarte algo muy importante. ¿Sabes dónde están? ¿En alguna parte de la isla de Jabberwock como era? Anda, mira por donde es Monomi. ¿Quieres jugar un poquito con tu hermanito mayor? ¡Monokuma! Aquí viene esa invitación tan repentina. Nunca hemos jugado juntos. Venga, que todo el mundo está muy liado. No nos distraigas más. ¡Ven a jugar conmigo presto! ¡A mis orejitas! No me tires de las orejas, por favor. Ya os encargáis vosotros del resto. ¡Esforzaos! Siempre interrumpe en el momento justo. Supongo que es verdad que nos vigila. No, no es el mejor momento para quejarme. Tengo que volver a ponerme con las bombas. No puedo perder más el tiempo. Salí de prisa de la casa Monomi y reanudé mi búsqueda de las bombas. ¡Hinata! ¡Las he encontrado! ¿Las has encontrado? ¡Sí, hay un huevo de bombas apiladas unas encima de otras! Kauen, me ha cogido por sorpresa toparme con bombas de verdad. ¿Dónde las has encontrado? Cerca de la fábrica donde hacen peluches a tamaño real de Monokuma. La fábrica de peluches, vale. Iría por Souda y Wari. ¿Puedes contárselo tú a Sonia y a Nanami? Sí, ahora mismo voy. Quedamos luego junto a las bombas. Junto a las bombas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Seremos capaces de detenerlas? No, ahora no tiene sentido ponerme a divagar. Debo ponerme al tanto a Sonia y a Nanami. Sonia debería estar en la isla central y a Nanami en la tercera isla. Bueno, pues vamos. Genial, no me deja... No me deja teletransportarme, ¿eh? Bueno, pues nada, tenemos que ir andando. Sonia debería andar por aquí en la isla central, pero en esta isla solo se podría haber escondido las bombas en el parque Jabberwock. ¿Y si Sonia está buscando por allí? Bueno, ya que estamos aquí... ¡Wow! ¡Qué pesados, eh! Vale, 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 vale. A mí que estoy yendo en la dirección equivocada. Bueno, al fin y al cabo es circular, ya llegaré. Vale, a ver... ¡Anda! Mira cómo huela. Le damos un algo. Toma, un vino sin alcohol. Anda, mira, y se le quita la desesperación. Vamos a darle esto también. Ya que los tengo repetidos. Parece ser que cualquier cosa que le demos está bien, ¿eh? Mira. Y una castaña viril. Toma, Monomi, para que te pongas bien viril. Vale. ¡Madre mía! ¡Venga! Vamos al parque Jabberwock. ¡Qué raro! No la veo por aquí. ¡Sonia! ¡Estoy aquí! ¡Que nada, que soy yo! ¡Que nada, Tauzo, llamar a Sonia no es muy eficaz! Porque ya se había marchado a un lugar muy lejano, ¿eh? ¡Que nada! Si buscas a Sonia, anda por la base militar. ¿La base militar? ¿Será la de la última isla? Ya sabe lo de las bombas, por eso habrá ido a la última isla. Pero no, así no tiene por qué estar en la base militar. Porque las bombas las han encontrado en la fábrica de peluches. Tengo mi duda, pero iré para allá después de hablar con Nanami. A lo mejor fue a la base por su cuenta, sin saber lo de las bombas. Nanami debería estar en la tercera isla. Muy bien, vamos allá. Mal rollito, chicos. Mal rollito. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien cerca de la sala de música? Sí, es Nanami. ¿Dónde está la sala de música? Barrio electrónico. Nada, le voy a dar toda la vuelta. ¿El hotel, no? Nanami está cerca de la sala de música. De ponerle al tanto sobre las bombas. Ah, vale. Nanami, te andaba buscando. ¿Qué ocurre? No tardes tanto en responder. Las bombas, hemos encontrado las bombas. Vamos a la fábrica de peluches. Oye, ¿me estás escuchando? No hay tiempo que perder. Ah, es verdad, las bombas son malas, ¿no? Tenemos que ir a la fábrica de peluches. Iré yo delante. Al menos muestra un poco de tensión. No sé cómo puede ir tan lenta en la situación en la que estamos. Es raro, ¿eh? Es rara. Muy raro lo que acaba de pasar. Muy bien, tengo que ir rápido a la última isla y quedar con Sonya en la base militar. Pues nada, porque me imagino que no puedo ir, ¿no? Nada. No me dejan teletransportarme, chicos. No problemo. No problemo. Vayamos a la quinta isla. Para la base militar. Y esta Sonya, mal rollo, ¿eh? Mal rollo. Esta Sonya es que, daos cuenta que la verdad, como personaje, no es muy carismático. Es de los menos carismáticos. Así que tendrán que hacer algo con este personaje para que termine siendo carismático. Antes de ir a la fábrica de peluches, primero tengo que ver a Sonya en la base militar. Pues nada. Industrias, tal. Es aquí, ¿no? A ver qué está haciendo. Sonia, ahí está. ¿Qué? Hacen un sitio como este. Parece que Sonya busca algo en la parte de atrás del furgón. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Y Hinata, no me des esos sustos, por favor. Uf, casi me estalla el corazón. ¿Estalla? En fin, ¿qué haces aquí? ¿No te tocaba buscar por la isla central? Así es, pero tenía que asegurarme de algo. De momento no importa, las hemos encontrado. ¿Qué habéis encontrado? ¿Las bombas? ¿Qué si no? Las han encontrado en la fábrica de peluches. ¿Eh? ¿Las bombas están en la fábrica? Vamos a la fábrica de peluches, rápido. Los demás ya deberían haber llegado. ¿Por qué no corres? Si no nos damos prisa, será demasiado tarde. Tienes razón, entiendo. Llegaré enseguida. Empezad sin mí, por favor. ¿Eh? No pasa nada, os alcanzaré en breve. Vale, pues yo voy delante. No sé qué pretende Sonia, pero no tenemos tiempo para discutir al respecto. Dejé a Sonia sola y decidí ir primero hacia la fábrica de peluches. Uh, tío, qué cosa más rara. Se lo preguntaré cuando llegue. En fin. Ahora lo que importa son las bombas. Debo darme prisa en llegar a la fábrica de peluches. No sé, tío. La actitud de Nanami y la de... Y la de Sonia, ambas actitudes muy raras, ¿eh? Completamente desconectadas de la realidad. ¡Eh, Sonia! La puse al tanto sobre las bombas, pero no quiso escuchar. Me dijo que vendría más tarde. ¿Más tarde? ¿Y eso? Debería saber que no estamos para distracciones, pero... ¿Puedo ir a por ella? ¿Tú qué crees, imbécil? Tienes razón. Primero hay que detener las bombas. Vale, en marcha. Nos armamos de valor y entramos en la fábrica. Lo primero que me llamó la atención fue el ruido del motor de un furgón cercano. ¿Un furgón para qué? ¿No puedo cogerlo? ¿Cómo veis? Vale, voy a dejar ya de perder el tiempo, ¿vale? Oye, coño, esto es. Ah, ya veo. Me preguntaba de dónde venía ese ruidoso ruido, pero resulta que era cosa del motor de ahí. ¿Qué demonios hace un furgón dentro de una fábrica? Cuidado. Han parado todas las máquinas y lo que es más importante, ¿qué es eso de allí? Estaba aquí cuando vine por primera vez. No es un sueño, las bombas están ahí mismo. ¿Esas son las bombas? Bueno, pues nada, vamos a verlas. Hay un furgón aparcado en mitad de la fábrica. En la parte de atrás del furgón hay varios artefactos que parecen muy peligrosos. Estos trastos de encima del montacargas son... No sé si de verdad son capaces de volar la isla entera, pero... Con la cantidad que hay deben tener una potencia gigantesca. ¿De verdad le hacía falta conducir el furgón y traer todas esas bombas? Sauda, ¿no puedes desactivarlas? Si te dan bien estas cosas, ¿no? Eso creía, pero parece que el motor también actúa como detonador. Mierda, por eso sigue en marcha. Las bombas están programadas para estallar cuando el motor deje de funcionar y estalle el insulador. Me da igual como esté hecho, ¿puedes desactivarlas o no? Es imposible, no nos queda tanto tiempo. Ha puesto un detonador principal dentro de esa caja de metal y encima está soldada. Ni de coña puedo desactivarla si no puedo abrir este trasto. Entonces tardarías un rato en hacerlo todo. Mal vamos, quiero decir, ya es casi... Si, medio día. ¿Y si usamos las herramientas de la base militar? No tenemos tiempo. El motor del furgón es el detonador, ¿no? No podemos ganar tiempo metiéndole gasolina. Que va, el tapón del tanque también está soldado. Pues mandamos al furgón al fondo del mar. ¿Cómo? Si ni siquiera tienes el carné. ¿En serio me vas a parar los pies? Pero si tu familia se dedica a violar la ley. Basta, eso es imposible. Hay una cadena atada a la currueda. Si no podemos desactivar la bomba, ganar tiempo, mover el furgón. Estamos perdidos. Eh, mirad esto. ¿Eh? Hay un aparato encima de la caja de metal que ha mencionado Souda. ¿Eh? Un aparato encima de la caja. Ah, esto. Parece un lector de tarjetas. ¿Un lector de tarjetas? A lo mejor podemos desactivar la bomba si pasamos la tarjeta adecuada. ¿Qué? Un momento. Tendría sentido. Komaeda no podría desactivarla si no hubiese algún modo de hacerlo, ¿o no? Quizás no tenía pensado desactivar la bomba desde un principio. No, no creo que sea el caso. Es posible que Komaeda quiera que hagamos algo en especial. ¿Qué quieres decir con algo? Conociendo a Komaeda seguro que hay un indicio importante, o eso creo. ¿Un indicio? No me extrañaría viniendo del desgraciado ese. ¡Pues a buscar! ¡A buscar! Komaeda pretende que hagamos algo en concreto. De ser así, ¿qué quiere esta vez? No sé, vamos a usar el ordenador. Hay un portátil encima de la cinta transportadora. Esto no estaba la última vez que venimos aquí, ¿no? No tiene buena pinta. Será mejor que lo examinemos con mucho cuidado. Sí, tienes razón. Nada más tocar el portátil, de repente se ejecutó una especie de programa. Y casi de inmediato empezó a reproducirse un vídeo. ¿Dónde? Hola a todos, buen trabajo. Bueno, chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar en este punto que ya llevamos un buen rato. Y en el próximo vídeo, pues, veremos a ver qué pasa con las bombas y todo esto. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros, dejarme un comentario y todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.